de la ciudad 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 de Es un poco como contemplar este teatro kabuki, el teatro japonés en el que todos los personajes actúan sobre el escenario, ya sabiendo qué van a hacer, pero son sombras en el fondo. Es una puesta escenográfica muy sofisticada. Y aquí quedaba claro que Felipe Calderón iba a exigir una serie de cosas que él sabe que el gobierno de Estados Unidos no le puede dar. Tal como se le dijeron el fin de semana. No, pero eso ya era predecible, Carmen. Si él tiene a un embajador como Arturo Sarucán, que conoce el clima político estadounidense, si ya sabíamos desde que vino Hillary Clinton aquí, una de las preguntas que se le hizo en la cena con las mujeres con las que se reunió fue precisamente sobre la posibilidad de instrumentar nuevamente la prohibición a la venta de armas de alto calibre. Y ella explícitamente dijo ya, ¿hace cuánto fue esto, Carmen? Casi un año. Que el gobierno de Obama no iba a usar su capital político para ello, que no tenía los votos en el Congreso. O sea, Felipe Calderón ya sabía que no iba a conseguir esto. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el reclamo? Pues por cuestiones políticas domésticas, para recibir el apoyo de los mexicanos que lo escucharon. Para que se dijera en la prensa y en los medios que el presidente fue y increpó con valentía a los legisladores estadounidenses. Lorenzo, ¿qué piensas del tema? Bueno, estoy...